Acaba el mes de abril, mes en el que también acabó la obligatoriedad de las mascarillas. Aunque la amenaza continúa y está por ver el efecto del fin de las restricciones, la población y lo que nos concerne a la enfermería retoma su normalidad y vuelve a celebrar jornadas de manera presencial, como la que tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia, que giró en torno a la objeción de conciencia, o también la mesa celebrada en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Alicante sobre el maltrato infantil. Estas noticias y muchas otras se las contamos, como siempre, después del siguiente resumen. La profesión enfermera se congregó a las puertas de la Consellería de Sanidad para reclamar mejoras que acaben con la precariedad laboral que sufren desde hace años y que la pandemia no ha mejorado. Una muestra de dibujos infantiles muestra el infierno en el que se sienten muchos niños víctimas del maltrato infantil. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge esta exposición con motivo del Día Internacional para la lucha contra el maltrato infantil. La disciplina enfermera celebra la creación de un nuevo máster que formará y especializará a los profesionales de la salud en vacunaciones. Desde la gestión hasta la práctica avanzada, un máster que sigue la línea hacia el liderazgo enfermero. Las enfermeras y los enfermeros se han dado cita a las puertas de la Consellería de Sanidad en una movilización convocada por el SATSE para exigir la mejora de sus condiciones laborales. Temas como retribuciones, conciliación, nocturnidad, jubilación a los 60 y reconocimiento por el contacto con riesgos biológicos. Una protesta a la que se adhirió el CECOBA. Concentración de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas delante de la Consellería de Sanidad para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales. La profesión lleva más de 15 años sufriendo la falta de inversión del presupuesto sanitario que ha llevado a tener la misma retribución, la misma plantilla, a pesar de las jubilaciones y las crisis que se han sucedido. Ante esto, vertebran su protesta en tres ejes. La jubilación de las personas que cumplen los 60 años por coeficientes reductores después de una profesión en la que has hecho durante cinco años de tu vida, has estado trabajando de noches con riesgos biológicos, químicos. No podemos tener tres y cuatro pacientes por profesional en las unidades de cuidados críticos. Se ha demostrado que eso conlleva a riesgos, sobre todo para los pacientes, en la atención en urgencias, la saturación que se produce tanto a los pacientes y la sobrecarga de los profesionales. Y se nos clasificó un subgrupo A2 cuando, en teoría, el título exigido es el de grado universitario para todo el grupo. Exigimos un grupo A sin discriminaciones ni retributivas ni a la hora del acceso a los puestos de dirección en las gerencias ni en las administraciones sanitarias. A pesar de la pandemia, la profesión no ha avanzado en las medidas que ha reclamado con el fin único de dar un mejor cuidado al paciente. Además, las enfermeras y enfermeros reivindicaron otros derechos, como los complementos de nocturnidad o turnicidad para los trabajadores del SAMU, el estado y deterioro de los recursos y materiales de la sanidad pública o las listas de espera y saturación, entre otras. Nos adentramos en las entrañas del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y Sabial para mostraros el trabajo de la enfermería en este área. Desde sus inicios, y Sabial es un espacio que fomenta la investigación biomédica para favorecer la recuperación del paciente y mejorar la salud de las personas. El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y Sabial lleva desde 2015 fomentando la investigación biomédica para su repercusión en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que mejoren la salud de las personas. Como en todas las unidades sanitarias, el trabajo del equipo multidisciplinar es clave en la recuperación del paciente y en ese grupo de profesionales es muy importante el papel de enfermería. Tenemos una función asistencial que es muy conocida por todos, una docente y una función de investigación. Entonces, gracias al apoyo de Sabial, pues enfermería está pudiendo tener un papel importante. Dentro de los distintos campos asistenciales, pues intentamos mejorar el conocimiento para mejorar esta asistencia a los pacientes. Se encargan de las extracciones sanguíneas, de las canalizaciones de vías para poder administrarlos en el caso de que sean intravenosos, del control de los efectos secundarios, de cómo actuar ante una reacción inesperada y un poco luego la recogida de toda esa información y pasarla a las bases de datos que luego se utilizan para sacar información. La atención enfermera, la escucha activa y sobre todo los cuidados son esenciales para llevar a cabo los proyectos que desde Isabel se emprenden. Un rasgo que diferencia a estos centros de otros organismos de investigación. Es la investigación dentro del sistema asistencial. De ahí la importancia del tema de enfermería. En el sistema asistencial, sin enfermería, no en nadie. Es decir, es el núcleo prácticamente donde pivota el sistema asistencial. De ahí la importancia de la reflexión y la importancia de la investigación por parte del personal de enfermería. Un ejemplo más de la importancia de la investigación científica que tiene como propósito mejorar el bienestar de la población y proteger la salud de las personas. La meta, mejorar la salud de los pacientes perfeccionando los cuidados de enfermería. Con esa intención, el Hospital La Fe de Valencia ha presentado tres guías de buenas prácticas a la convocatoria del Centro Español para los Cuidados de Salud basados en la evidencia. Con todo ello, se pretende fidelizar el uso de prácticas basadas en la evidencia con los mejores resultados de investigación enfermera. El objetivo de ello es fomentar, facilitar y también ayudar a implementar haciendo también una evaluación y un mantenimiento de estas guías siempre basadas en las guías RENAU y siempre basadas en los cuidados enfermeros. Los manuales son sobre lactancia materna, fomento y apoyo al inicio, la exclusividad y la continuación de la lactancia materna para recién nacidos, lactantes y niños pequeños, otro sobre valoración y manejo del dolor y un último sobre valoración del riesgo y problemas derivados de las caídas. Unas guías que se enmarcan dentro del programa de los Centros Comprometidos con la Excelencia. El programa de Centros Comprometidos con la Excelencia surge en España precisamente de la unión de tres centros comprometidos en la evidencia en cuidados de enfermería. El primer centro precisamente es el centro Investenisti, que es el centro de investigación de cuidados de la salud. El segundo centro precisamente es el CEBRE, que es el centro español de cuidados basados en la evidencia. Y el tercer centro es RENAO, que son las siglas precisamente de las enfermeras de Ontario, de Canadá. Estos trabajos ayudan a la formación de las enfermeras y enfermeros en gestión y métodos de implementación y además compartir el conocimiento con otros centros sanitarios. De esta manera, el Hospital Universitario La Fe se coloca como un centro de referencia nacional e internacional en la síntesis, innovación, difusión e implantación de los cuidados en salud basados en la evidencia. El Grupo Notrisa recupera su famoso certamen de fotografías sobre lactancia materna. En este 2022 se exponen las fotografías del año pasado, que por culpa de la pandemia no pudieron ser expuestas en el Hospital de Edenia. El objetivo es el de siempre, normalizar la lactancia materna y fomentar la lactancia materna. Ya son 25 las exposiciones fotográficas sobre lactancia materna que el Grupo Notrisa ha mostrado a los visitantes del Departamento de la Marina Alta. Desde hace más de 25 años, el concurso fotográfico que convoca esta organización tiene una finalidad. En la intención de promocionar la lactancia materna, de dar un mensaje educativo y también de ser un espí de la nuestra sociedad, de reflexionar todo lo que las mujeres hoy en día son capaces de hacer mientras allí tienen sus hijos y filles. El Grupo de Infermeras del Moment buscava el confort per a las mujeres lactantes, pero también formarse continuamente en esta área. La lactancia materna es un proceso biocultural, tiene una parte biológica, pero también tiene una parte de cultura. Por lo tanto, una mujer tiene que encontrar un ambiente que la rodeja y que sea favorable a la lactancia materna. Per tant, el concurso es va enmarcar dins d'un llançament de la lactancia en la nostra àrea, tant en quant a formació nostra com a professionals sanitaris, com a una manera de promoció, utilitzant les mateixes eines que utilitzen qualsevol empresa per a promocionar el seu producte. Un concurso que conta la història d'una societat i com ha canviat des de fa un quart de segle. Cadascuna està tancada en sa casa, ja no tenim un àmbit familiar i el que intenta és formar que una mare trobi la seva tribu. Allò que sí queda clar és que la dona lactant a Aixit de casa no s'oculta i es sent més lliure per alimentar el seu fill gràcies a moviments com el del grup Rodriza. El presidente de la ANEMVAC, José Antonio Forcada, presenta un nuevo máster que darà a las enfermeras i a los enfermeros més competencias en la vacunación. Una formación que abordará la práctica, la gestión o investigación, entre otras. La pandemia ha resaltado la importancia que tiene la vacunación y ha puesto en valor la necesidad del conocimiento de las mismas. La profesión enfermera cumple una función primordial en los programas de vacunación y por esta razón ha de conocer cada actualización para atender con garantía a la población. Ante la necesidad de formar a las enfermeras en la práctica avanzada de vacunaciones y liderazgo enfermero, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y la Cátedra Internacional Index han trabajado en la confección de un máster para especializar a las y los profesionales de enfermería en este área. Lo plasmamos a través de la Cátedra de Investigación y Cuidados de la Salud de la Universidad Católica de Murcia y a partir de ahí ha sido desarrollar contenidos, profesorado, etcétera, etcétera, porque lo que buscamos es formar líderes y expertos en el campo de las vacunaciones para que sean realmente los gestores de los programas y las campañas de vacunaciones. Aunque el COVID-19 ha puesto de relieve su importancia, se llevaba más tiempo trabajando en este proyecto. La pandemia, entre comillas, nos ha ayudado a poner en valor la importancia que tienen las vacunas y esto también es muy importante porque hemos visto que la responsabilidad de toda la campaña de vacunación frente a COVID ha recaído sobre las enfermeras y enfermeros de este país. El máster dotará enfermera de competencias en la gestión, liderazgo, investigación y práctica avanzada con el fin de ofrecer enfermeras especializadas. Que no solamente consiste en pinchar, hay otra serie de procesos en cuanto a su gestión práctica como en cuanto a la administración propia de la vacuna. Por lo tanto, ya somos este estandarte lo que hay que reforzar y formar bien a todas las enfermeras para que tengan esa capacitación y esa calidad en su intervención. De este modo, la disciplina enfermera se prepara para seguir cuidando de la salud de las personas y seguir salvando vidas en un contexto en el que la población es más consciente de la importancia de las vacunas y del profesional que vela por este objetivo. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge la exposición itinerante de dibujos infantiles con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Con fin de visibilizar este problema el Colegio de Enfermería de Alicante expone estos dibujos que describen el horror en el que viven día a día. Con motivo del Día Internacional para la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Colegio de Enfermería de Alicante y otros organismos de la ciudad acogen la exposición Crecer con Miedo, niños y niñas ante la violencia de género. La muestra es el impacto que tiene sobre los niños y las niñas y además el maltrato infantil que viven en su entorno habitual y que expresan a través del dibujo y los juegos. Se ve la repercusión tan fuerte y tan grave en muchas ocasiones que tienen en los niños y en las niñas ese ambiente tan de maltrato, de maltrato psicológico o incluso físico. Representan el dolor y el miedo que tienen los niños y niñas que sufren violencia o que ven en sus madres como son han sufrido o están sufriendo violencia machista. No podemos normalizarlo, tenemos que decir que no, que basta ya y lo queremos hacer en estos entornos sanitarios como son el Colegio de Enfermería, todo maltrato conlleva alteración de la salud, conlleva alteración del bienestar y conlleva unas importantes secuelas físicas, psíquicas a lo largo de toda la vida. En España desde 2013 han muerto 47 niñas y niños y 346 han quedado huérfanos por la violencia machista según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha para promover los derechos de los niños y de las niñas y concienciar a la población sobre las consecuencias de todo tipo de violencia contra niños y niñas. En este contexto el Colegio de Enfermería de Alicante reunió a expertos en la materia en una mesa redonda que abordó de forma integral este problema. La mesa redonda va a tratar con todos los distintos agentes que están actualmente trabajando junto con el maltrato infantil como es la Policía Nacional como es la Guardia Civil como es la Unidad de Violencia de Género con una psicóloga también infantil y con una representante de aquí del Colegio de Enfermería que ya es enfermera pediátrica y va a abordar un poco esos aspectos de la importancia de la enfermera en el tema del maltrato infantil. De las formas que hay de maltrato infantil y luego de cómo detectar esas formas con los signos y los síntomas que hay que observar tanto en el niño como en la interacción del niño con la familia para poder detectarlo y notificarlo. La enfermera es la primera profesional en observar la dolencia casi siempre atípica la frecuencia con la que el pequeño o la pequeña visita el área de urgencias y otros signos y síntomas que hacen disparar todas las alarmas y es que el maltrato infantil no implica únicamente la violencia. Uno hablamos de maltrato físico otro es el maltrato emocional otro es el abuso sexual y ya por último bueno aunque es el más notificado en realidad es la neglicencia que sería un poco por omisión de las funciones y digamos no estar lo suficiente atento al menor. Los actos para concienciar y sensibilizar a la población del Colegio de Enfermería de Alicante se completan con la exposición de dibujos infantiles que muestran el horror que han vivido muchos menores en sus casas o colegios la muestra puede visitarse hasta el día 30 de abril El Colegio de Enfermería de Valencia celebró la novena jornada de comisión de ética y de ontología del CECOBA en la que se abordó el significado y la aplicación de la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión enfermera hace casi 10 meses de la entrada en vigor de la ley de eutanasia y su aplicación sigue generando muchas dudas en torno a esta norma y la ley del aborto se ha celebrado la novena jornada de la comisión de ética y de ontología del CECOBA bajo el título de impacto de la objeción de conciencia en la práctica enfermera Hay mucho debate y mucho desconocimiento y mucha confusión sobre un derecho que reconoce esta ley que es un derecho de los profesionales a la objeción de conciencia entonces vamos a intentar aclarar algunas dudas o algunas cuestiones que los profesionales de enfermería tengan al respecto Un acto que abordó la objeción de conciencia y su significado para enfermería con el fin de esclarecer las dudas sobre lo que significa ser objetor ¿Quién puede objetar? ¿Cuándo se puede objetar? ¿En qué proceso se puede objetar? ¿Si se tiene que registrar? ¿Si es para todo el procedimiento o no? El desconocimiento del contenido de ambas normas puede conducir al quebrantamiento de los derechos de los pacientes incluso poner en riesgo algunos aspectos en la práctica asistencial Tenemos que estar preparados tenemos que estar informados de cuál es la legalidad y luego las posibilidades que uno como persona puede acogerse a ellas para que esa objeción de conciencia o no sea una realidad y esté documentada Con estas jornadas lo que se pretende es precisamente eso dar esa información para que luego libremente la enfermera decida si quiere o no quiere o por lo contrario se abstiene de cualquier tipo de ejercicio en cuanto a ectanasia o como digo el tema del aborto Muchas veces se plantea la necesidad de formación cuando tienen un problema concreto o una persona o un amigo de esa persona o una amiga de esa persona entonces creo que hace falta una concienciación sobre la importancia de estas cuestiones Una jornada en la que los expertos en derecho y profesionales sanitarios intercambiaron conocimientos y pudieron aclarar las principales dudas que surgen en torno a la objeción de conciencia y que marcan el ejercicio de la profesión enfermera Nos quedamos sin tiempo para más El mes que viene volveremos con más noticias y más actualidad sobre la profesión enfermera en la Comunidad Valenciana Hasta el mes que viene ¡Gracias!